Compañero Diego Ángeli. Hola, Diego Ángeli. Qué formal. Pobre gente, después de Natalia Oreiro viene Diego Ángeli. Le pedimos perdón a los televidentes. La gente se habrá ido con Natalia Oreiro, ¿no? Que se queden, que viene Diego Ángeli, por favor. Es como que después de Pink Floyd toqué lo comía, ¿viste? Es una locura, pero bueno. No, no te tires abajo, Diego. ¿Sabes qué? Hoy hablaba con la producción detrás de cámara. Yo le decía, para mí que hay algo más en el cielo. Esto no es solo que está nublado, que hay nubes. Y después empecé a ver en redes sociales, y seguramente vos habrás puesto algo también. Tiene que ver con los humos que vienen del delta, ¿no? Del incendio. Sí, está llegando, está llegando humo. Lo hace de una manera exigua, con una, digamos, concentración muy poca y lo hace muy alto. O sea que lo que puede implicar en cuanto a la respiración nuestra es inocuo. Pero sí nos da una magnitud de todo lo que está recorriendo el humo y de la cantidad de humo que es expulsado de la atmósfera. Eso sí es importante. Eso sí realmente es importante. Que nosotros tengamos la visibilidad levemente reducida, algunos bordes difusos de los edificios a cinco kilómetros. Sí, bueno, sí, sí. Nos da una idea de todo el humo que es expulsado a la atmósfera. Pero me gustaría, digamos, ser claro en que esto para Buenos Aires hasta el momento es inocuo. No corremos ningún peligro en nuestras vías respiratorias. Pero sí, el humo ya está en una altura de unos 7.000 metros más o menos. Y hay una pequeña concentración y se nota como una delgada capa que cubre la ciudad. Claro, eso te voy a preguntar. Si llega y pasa de largo o en alguna zona se puede concentrar, Diego. No, no, no. Solamente se concentra, digamos, en Rosario, en las áreas, digamos, mucho más cercanas a las zonas de incendio. Después ya se va diseminando, se va haciendo más difuso, va estableciendo más altura en su recorrido por la atmósfera. Pero digamos que es peligroso para aquellos que lo tienen ahí enfrente, donde el humo ya es mucho más bajo, llegan las partículas, digamos, más bajas. Hay problemas respiratorios entre muchos rosarinos. Absolutamente. Absolutamente. Vías aéreas irritadas, justo en el peor momento, ¿no? Que alguien puede tener problemas respiratorios. Sí, es algo que también los rosarinos han sido muy elocuentes en las redes sociales en cuanto a la irritación, en cuanto a que a muchos, inclusive hasta la inconcultiva de los ojos, también los irrita. Bueno, una postal rosarina que se traslada de manera diferente a la ciudad de Buenos Aires. Pero si bien no nos afecta a nivel salubridad, se nos da, digamos, una conciencia de todo lo que está recorriendo el humo. Claro. Y digamos, lo que está abarcando. Estamos a 300 kilómetros de los focos y ya está llegando la ciudad. Tremendo. Vamos a seguir atentos al tema. Diego, dejamos de lado lo que está pasando por acá y nos vamos directamente a Estados Unidos. Yo lo anticipaba al comienzo. Ayer hemos mostrado imágenes en vivo de Nueva York y nos decías, atención, con Isaías. ¿Qué está pasando? Tornados en Estados Unidos. Es verdad, toda una formación tornádica que se había establecido en los bordes del huracán y que dejaron finalmente tornados en Pensilvania, en varias zonas del área triestatal y en varios puntos los tornados han hecho desastres. Han arrancado barrios completos. Hasta el momento son seis muertos los que se contabilizan en el paso de Isaías, en el sobrevuelo por territorio norteamericano. Autos apilados, uno arriba de otro. Dan cuenta de lo que han significado los tornados que han sido, bueno, en realidad los vientos tornádicos huracanados, pero los tornados que se fueron dando en algunos puntos realmente fueron trágicos e hicieron, y las imágenes los muestran. El sobrevuelo de los helicópteros que nos van contando cómo quedaron casas completamente destruidas destruidas, bueno, los tornados que han sido parte justamente del tiempo severo que vivió parte de Estados Unidos en el día de ayer con el sobrevuelo de Isaías, confirmando la maldición de la letra I, la letra I más temprana de toda la historia de los huracanes. Viviana, el año pasado, en septiembre, estábamos hablando de Dorian, con la D. Imagínate ahora que estamos hablando de Isaías y ya con Josefina formándose e impactando la semana que viene. Bueno, esto es parte de lo que sucedió ayer en varios barrios aledaños a Pensilvania, tornados que destruyeron directamente barrios completos, casas que han quedado reducidas a escombros. ¿Quiénes eligen? Alguna vez me gustaría preguntarte y charlar, cuando tengamos más tiempo, Diego, ¿quiénes eligen los nombres? Porque digo, sabemos que la primera letra tiene que ser lo que viene, después la I, la J, una J, pero digo, porque es Josefina, por ejemplo, ¿no? Lo podemos charlar en algún otro momento, si te parece. Se elige la alternativa, realmente, sí, un nombre de varón, de mujer, y tiene que ser después de diferentes señas. Un día lo vamos a charlar, es una historia muy curiosa. Bueno, y vientos huracanados también en New York City. Ahí los vemos, mirá. Volaron carteles, volaron tablas, maderas, gente que no se podía levantar. Ahora, imagínate la fuerza del viento como para que no permita que alguien pueda incorporarse. Viento tornádico, viento huracanado, viento que no se creía desde hace ocho años, desde el 2012, desde que Sandy impactaba en New York, y el viento que directamente hacía que la gente, si tuviese que aferrar a los postes... Es peligroso salir así, Diego, ¿no? Sí, y bueno, uno de los muertos tiene que ver con un árbol que le cayó encima. Y claro. Justamente. Si ese hombre no podía avanzar, se agarraba de una reja. Una locura. Bueno, toda el área costera, inundaciones, el servicio de ferria había sido suspendido. Muchas personas que quedaron sin luz, millones de personas que quedaron sin luz, y poco a poco se fue recobrando New York, que no sufrió la inundación, que en un momento se estimó, pero que realmente fue asoltada por vientos tornádicos. Escenas apocalípticas, escenas de severidad meteorológica, pocas veces vistas en la Gran Manzana, donde, bueno, la gente que no podía pararse... Entonces, es un dato, esta es una imagen... No, es tremendo. Y un hombre joven, Diego, porque a veces vemos imágenes de personas mayores, que siempre decimos que es muy peligroso que salgan cuando hay vientos con estas características, ¿no? Pero, es ser un hombre muy, muy joven, que el viento, pero te tumba. 105 kilómetros por hora y hemos obtenido la ráfaga, 165. A esa velocidad, un diario te puede matar. Y en Oak Island también, ¿no? En Oak Island, ahí en Nueva Escocia, en la frontera con Canadá, el paso también de Isaías, ya como tormenta tropical, bueno, produjo destrozos. Esta es la imagen, el sobrevuelo del dron, que nos va mostrando la hora después del paso de Isaías. Autos dado vuelta, casas destruidas, escombros, maderas, todo diseminado por las calles. Bueno, esta imagen parece una película, ¿no? Pero es Oak Island, la isla de Roble, que justamente está ahí en la frontera con Canadá. Ahora, Diego, mirá esta imagen. Los autos estacionados de una manera rara. El viento los acomodó como quiso. Exactamente, exactamente, es la referencia de la fuerza del viento de todo un huracán que tuvo recorrida desde Puerto Rico, República Dominicana, las Bahamas, pasó por Florida, pasó después por New York y llegó hasta Canadá. O sea, pocas veces vimos también un derrotero con tanta fuerza de un huracán que no le alcanzó, inclusive le sobró. No hizo falta hacer categoría 4 ni 3 ni convertirse en un monstruo para causar desolación, para correr los autos, para tumbarlos, para causar inundaciones, para tener tornados. Bueno, Isaías y la maldición de la letra I, otra letra I que causa problemas, la letra I con más antelación de toda la historia de los huracanes. ¿Cómo sigue el recorrido de Isaías, Diego? Sí, y bueno, ahora ya están adentrándose en Canadá, ya bajando obviamente de categoría, ya con una de tormenta tropical, a depresión tropical, pero igual sigue todavía con lluvias. y con fuertes vientos. Pero asombró lo que fue Isaías. Seis muertos solamente en territorio norteamericano, se confirmaron dos en República Dominicana. Isaías que llegó como una tormenta muy, muy fuerte y realmente sacudió mucho más de lo que se estimó inicialmente. Bueno, sobre eso te iba a preguntar, Diego. ¿Hay manera certera de saber si, por ejemplo, en este caso, Isaías llegaba para destrozar tanto? ¿O muchas veces, viste, se los minimiza y después te das cuenta de las secuelas y del impacto real? ¿Sabés, Vivi, que los huracanes nos han quemado todos los libros meteorológicos? Por eso te digo. Huracanes que a la noche eran categoría 1 y nos levantamos que eran categoría 3. Huracanes que decíamos, bueno, el viernes se estimaba en Nueva York que iba a haber mal tiempo, que podía haber condiciones de tiempo severo. Pero ayer directamente se preparaban para el apocalipsis. Bueno, no fue la inundación. Ahí vamos a ver en algún momento mangas naranjas que se colocaron en las calles para contener el agua, pero el viento fue finalmente lo que marcó la diferencia. El viento tornádico no dejó casi nada en pie. Y estamos hablando de Nueva York. Imagínate lo que pudo haber sido en estructuras mucho más endebles, en barrios donde vos sabés que por la cuestión también de costos de construcción... Ah, esas mangas, Diego, decís. Las naranjas. Hay mangas naranjas, claro, que fueron colocadas en las calles para intentar que en algunos sectores más bajos el agua no vaya, digamos, hacia un lugar de golpe, no se haga, digamos, el flash flood. Pero bueno, esta imagen de la persona que le cuesta incorporarse ahí en Brooklyn nos cuenta ya directamente lo que fue la velocidad del viento tornádica. Hablamos de vientos huracanados. O sea, ni siquiera podemos tener magnitud desde nuestra experiencia porteña de lo que es ese viento. ¿Nunca vivimos algo así nosotros? No, quizás en algunos sectores de Montevideo se puede vivir algo así, pero ráfagas de 165 kilómetros que se llevaron... Bueno, y estamos viendo una suerte de compilado. Hay zonas costeras donde los barcos chocaban entre sí, se daban vuelta. Yo creo que mañana vamos a tener todavía más imágenes de lo que fue el paso de Isaías, que golpeó contra Nueva York. Quizás también esa fue la gran noticia, ¿no? Que un huracán llegue después de tanto tiempo a la Gran Manzana. Y, bueno, gran parte del recorrido continental que tuvo, donde alcanzó categoría 1, volvió a bajar a Tormenta Tropical, pero más allá de la etiqueta. Ahí vean, mirá cómo vuela todo, ¿eh? Vuela absolutamente todo. Una locura realmente. Y, bueno, los postes caídos y los árboles caídos también sobre autos que no dejaron víctimas fatales, pero que, bueno, sí, daños importantes. Recordamos, igual, hubo 6 muertos en el derrotero de Isaías por territorio norteamericano. Diego, gracias. Como siempre, te mandamos un beso enorme. Mañana vuelve el frío, ¿capital? Mañana vuelve el frío, mañana por ahí vuelve la lluvia. Habíamos hablado, valoración positiva a las precipitaciones que se puedan dar de ahora en más por el déficit hídrico. Bueno. Pero, atención, va a bajar mucho la temperatura de los 27, a una máxima de 17, vuelven las mañanas frías. Daremos batalla. Vuelve el viento helado. Sí, pero, atención, que por ahí muchas personas son vulnerables y susceptibles a estos bruscos cambios del mercurio. Hay que cuidarse. Beso enorme, Diego. Gracias, como siempre. Un placer. Con ustedes, buena tarde. Buena tarde. En minutos nada más me voy a tomar contacto con nuestro...